Les damos también la bienvenida a la gente que nos está siguiendo por YouTube. Bueno, la charla de hoy está a cargo del licenciado Eric Lescano. Eric está haciendo su doctorado en el grupo de teoría de cuerdas, bajo la dirección de Diego Marqués. Bueno, y hoy nos va a hablar sobre explorando la teoría cinética en diferentes geometrías. Y bueno, le damos la palabra a Eric. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que hacen esto posible. Está buenísimo poder estar de este lado contándoles este trabajo. En particular me voy a estar basando en un trabajo que hice junto a Nahuel Virón Monesse, que también es alumno doctoral de la Universidad de Buenos Aires y que tiene lugar de trabajo en el DF. Y simplemente para explicar un poquito el título, en el día de hoy voy a estar hablando de teoría cinética en el contexto de la geometría diferencial, la geometría rimaniana, para poder estar en el contexto de la relatividad general. Y en la segunda parte de la charla voy a moverme a otro tipo de geometría que va a estar más relacionada con el tema de investigación, que es la teoría de cuerdas. Entonces, para comenzar, voy a darles los objetivos que me propongo para esta charla. Mi idea es comenzar explorando la descripción cinética de un fluido o un gas. En particular en toda esta charla voy a estar haciendo hincapié mucho en el fluido, en particular en un fluido perfecto, pero en el contexto de la relatividad general. Algunos resultados van a ser más generales, pero la idea es trabajar con el fluido perfecto en este contexto. Y en particular voy a querer estudiar el tensor de energía momentos de este fluido. Este tensor va a tener información sobre la densidad de energía y sobre la presión de mi fluido. Y en particular la construcción de este tensor va a estar dada desde un espacio de fases consistente con la relatividad general. Entonces, simplemente para explicar un poquito estos dos puntos, si uno tiene bajo control la descripción del fluido en el contexto de la relatividad general y desde un espacio de fases, uno puede usar esto de puente para acceder a la cosmología, a los modelos más tradicionales, por ejemplo, Lambda C-DM, porque en ese caso el universo mismo se modela como un fluido, la expansión del mismo es una expansión adiabática, y es decir que desde la descripción cinética voy a tener contacto con la hidrodinámica y la termodinámica de este fluido. Así que eso es un poco para motivar los primeros objetivos de la charla, pero en particular no va a ser de mi interés en este momento irme hacia una cosmología, sino que el tercer punto que les propongo en esta charla es reformular la teoría cinética de este fluido en el contexto de la relatividad general, y hacer una reformulación a otra geometría, no necesariamente la geometría de Einstein, pero sí una geometría más adecuada para objetos unidimensionales, en particular para las cuerdas. Entonces, en principio, en esta charla voy a hablar siempre de teorías de partículas, pero voy a tomarme dos diapositivas para contar un poquito lineamientos generales de la teoría de cuerdas, y así poner todo esto, o poder dar la descripción de una manera más ordenada de lo que me quiero proponer. Entonces, para ser claro, les voy a dar el esquemita de la charla, en esta charla voy a estar hablando de la ecuación de Einstein, y en particular la voy a estar escribiendo de esta forma, donde en el lado izquierdo de la ecuación de Einstein voy a tener tensores que midan la curvatura de la geometría del espacio-tiempo, y del lado derecho voy a tener el tensor de energía-momentos del fluido que les mencionaba antes, y en particular me va a interesar estudiar la geometría tanto del espacio-tiempo, es decir, la geometría de mañana, como la geometría del espacio de fases, que me va a permitir hacer la construcción del tensor de energía-momentos del fluido desde una perspectiva puramente cinética. Luego de eso, esta va a ser la primera mitad de la charla, luego de eso voy a estar hablando un poquito sobre teoría de cuerdas para motivar la introducción de una nueva geometría, y esa nueva geometría va a estar en el contexto de una teoría que se llama teoría doble de campos, y lo que nosotros propusimos junto a Nahuel en el trabajo que les mencionaba al principio, es dar la descripción del espacio de fases y una descripción cinética para esta geometría, para la geometría del espacio. Entonces, habiendo dicho eso, déjenme empezar entonces un poco con la ecuación de Einstein. Entonces, en la ecuación de Einstein, como les decía antes, tengo el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación, en el lado izquierdo va a tener tensores que miden la curvatura del espacio-tiempo, porque ahora el espacio-tiempo lo pensamos como una variedad suave, o en palabras mucho más imprecisas, lo voy a pensar como un colchón, que se deforma por la presencia de un tensor de energía-momentos, en particular el tensor de energía-momentos del fluido. Entonces, la ecuación de Einstein describe la curvatura del espacio-tiempo, y esa curvatura está causada por la materia. Nuevamente, la materia en esta charla la voy a estar pensando en un gas o un fluido, algo que provenga de la teoría cinética. Entonces, para darles la ecuación de Einstein explícita, la ecuación de Einstein es esta que está acá, el lado izquierdo está descrito por estos tensores que están acá, y este escalar que está acá. Todo esto forma lo que sería el tensor de Einstein, que es el lado izquierdo de la ecuación, y el lado derecho tiene la información del tensor de energía-momentos del fluido, es decir, si piensa en el fluido perfecto, va a tener información sobre la densidad de energía y la presión, por lo menos en el frame de reposo. Entonces, como dice acá, la ecuación de Einstein define la dinámica, tanto del fluido como del espacio-tiempo, porque ahora el espacio-tiempo va a ser un ente dinámico, que va a ser deformado por culpa de la materia. Solo a modo de comentario, la ecuación de Einstein también puede tener un término adicional con constante cosmológica, pero no encontré la foto de ningún trencito de este estilo con constante cosmológica, y tampoco me va a importar en esta charla, así que simplemente a modo de comentario, que la constante cosmológica puede estar ahí, y no me va a cambiar ningún resultado. Entonces, para hablar un poquito sobre la geometría rimaniana, les decía que el espacio-tiempo va a estar caracterizado por una variedad suave, donde localmente voy a tener coordenadas, coordenadas, x mu, este índice mu, en principio podría trabajar en dimensión arbitraria, pero de fondo yo estoy pensando que este índice corre de 1 a 4, o de 0 a 3, estoy pensando en un espacio-tiempo de 4 dimensiones, y en particular, como les decía antes, los tensores que tengo del lado izquierdo de la ecuación de Einstein, son un tensor métrico, o la métrica directamente, que va a ser el campo fundamental de mi teoría, es decir, la métrica va a tener información sobre la forma que tenga mi colchón, y voy a tener un tensor de curvatura y un escalar de curvatura que van a depender de esta métrica que tengo acá. Todos estos elementos u objetos son los que tengo del lado izquierdo de la ecuación de Einstein, y una cosa interesante es que estos dos objetos que tengo acá, el tensor métrico y el tensor de curvatura, son tensores, y en particular, si yo los quisiera derivar, cuando derivo, gano un índice extra, esta combinación que está acá con tres índices, no es un tensor, en general, en el contexto de la relatividad general, y por esa razón, uno, o une, inventa la derivada covariante, de forma tal que ahora las derivadas de los tensores, preserven el carácter tensorial. Esta cantidad, que es la que me hace preservar el carácter tensorial de la derivada, se conoce como conexión, y en este trabajo, o en esta parte del trabajo, estoy pensando en una conexión que dependa únicamente de mi campo, de la métrica, estoy pensando en la conexión de Levy-Chivita, simplemente. Entonces, hasta este punto, tengo descrito parte del lado izquierdo de la ecuación de Einstein, pero déjenme dar algunos comentarios sobre los tensores en este contexto. En particular, los tensores van a ser objetos que cambien de manera particular frente a las transformaciones de difeomorfismos, y simplemente para hacer una analogía con la mecánica clásica, o con la mecánica newtoniana, los difeomorfismos van a ser el análogo a las rotaciones, en el sentido de que en mecánica clásica, o en la mecánica newtoniana, uno busca que su teoría esté escrita en términos de vectores y de tensores, justamente porque obedecen ciertas reglas de transformación frente a las rotaciones. En el caso de la relatividad general, uno lo que busca es preservar el carácter tensorial de las cosas frente a las transformaciones de difeomorfismos, y en particular, en esta charla, voy a estar pensando en difeomorfismos infinitesimales, que en particular cierran un álgebra con un corchete de Linn. Esto que está acá es simplemente una relación de consistencia, o una propiedad de consistencia que tienen los difeomorfismos en la relatividad general, y particularmente en el caso que estoy describiendo acá. Y ahora sí, la combinación que tenía antes del lado izquierdo de la ecuación de Einstein, forma un tensor, esta combinación es un tensor, es el tensor de Einstein, como les decía al principio, podría tener un término extra con constante cosmológica, pero lo importante es que este tensor que está del lado izquierdo de la ecuación de Einstein se caracteriza por dos razones particulares, que una de ellas es que es simétrico, en sentido de matriz, si intercambio estos índices tengo el mismo objeto, es un tensor simétrico, y además tiene divergencia nula, es decir, si actúo con esta derivada covariante, con esta combinación, esta divergencia me da cero. Es decir, el lado izquierdo de la ecuación de Einstein tiene esta característica, y más nos valga que el lado derecho, o sea, el tensor de energía a momentos del fluido, también tenga estas características. Así que, a partir de ahora voy a empezar a hablar de cómo es la construcción de este tensor para el fluido, y lo voy a hacer desde un espacio de fases consistente con la relatividad general. Entonces, el espacio de fases para el fluido o para el gas va, en el contexto de la relatividad general, va a estar caracterizado por, o definido dentro de una variedad suave, donde ahora la variedad, voy a tener coordenadas, las coordenadas locales de mi variedad, van a ser posiciones y momentos. Esto significa que si yo estoy pensando en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, entonces ahora el espacio de fases sería una variedad de ocho dimensiones, pero como uno tiene la fórmula de masa a disposición, uno podría trabajar con un espacio de dos D menos un dimensiones, es decir, por ejemplo, siete dimensiones, si considero que el espacio-tiempo tiene cuatro, y simplemente hago este comentario porque en muchos libros del tema de teoría cinética relativista, se trabaja directamente en un espacio de siete dimensiones. Pero esto no va a ser necesario para nuestros propósitos, así que voy a considerar siempre que duplique el número de coordenadas dentro del espacio de fases. Entonces, en el espacio de fases, también voy a tener escalares y tensores, pero van a ser escalares y tensores del espacio de fases. Esto quiere decir que mis tensores arbitrarios o escalares arbitrarios, cuando uno habla de escalar, se refiere a un tensor de rango cero, o sea, algo que no tenga índices, pero que transforme de forma adecuada frente a difremorfismos. Bueno, tanto los escalares como los tensores no preservan su condición tensorial frente a derivadas X en este caso. Es decir, la derivada de un tensor no es un tensor, como pasaba en el espacio-tiempo en la descripción que di antes, pero la derivada de un escalar tampoco es un tensor de rango 1 o un vector, si quieren, en este ámbito. Así que la derivada que nos tenemos que inventar para hacer covariante o para preservar la característica tensorial de nuestros objetos en el espacio de fases, es una derivada que no puede ser la misma derivada covariante que tenía antes, sino que tiene que tener un término extra que, en particular, tiene información sobre las derivadas de los momentos. Entonces, toda esta combinación que tengo acá se conoce como operador del UIL, y es el operador que vuelve covariante a los escalares y los tensores del espacio de fases. Simplemente a modo de comentario, para las personas que trabajan en el ámbito de relatividad general, el operador del UIL toma esta forma independientemente del tensor que tenga acá, independientemente del rango del tensor que tenga acá. Si este tiene más índices, este término tiene la misma forma con sus respectivos índices. Y esta conexión que me aparece acá es la conexión del UIL que tengo acá dentro. Entonces, ahora, los tensores del espacio de fases son tensores porque cambian de manera particular frente a transformaciones de difeomorfismos, pero estos difeomorfismos no son los mismos que teníamos antes porque reciben contribuciones derivadas de momento, pero estas transformaciones siguen cerrando un álgebra y cierran el álgebra con el mismo corchete que lo cierran los difeomorfismos del espacio-tiempo. Entonces, en este punto, uno puede hablar del tensor de energía en momentos, que es lo que tengo al lado derecho de la ecuación de Einstein, que tiene la simetría que queremos, la simetría de índices y la propiedad de divergencia mula, pero la pregunta que uno se puede hacer es la siguiente. Si este tensor de energía en momentos es un tensor del espacio-tiempo, solo depende de las posiciones, ¿cómo hago para obtenerlo desde la formulación cinética? Es decir, desde la formulación donde los tensores son tensores del espacio de fases, ¿cómo hago para obtener un tensor de tipo espacio-tiempo? Entonces, la respuesta a esto es la siguiente. Para construir el tensor de energía en momentos, hay que considerar una función de distribución que va a ser una función de tipo escalar o un campo escalar dentro del espacio de fases. Esto que está acá sería, en mis intereses, esto que está acá sería el análogo a la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, para el fluido ideal, el fluido perfecto, pero en el caso de relatividad general, simplemente recibe el nombre de función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Pero, básicamente, lo único que voy a querer hacer es integrar esta cantidad en los momentos, como aparece acá, es decir, tomarle el segundo momento, o sea, integrarlo en este volumen con esta combinación de momentos, y definirme entonces un tensor de dos índices simétrico, como se puede ver acá, por el PNU-PNU, esto es simétrico, y es un tensor de espacio-tiempo porque ya integré los números. Entonces, por ejemplo, en relatividad general, esto se puede hacer explícitamente para el fluido perfecto, y en el frente a reposo tiene la forma diagonal que muchos de ustedes y muchas de ustedes deben conocer. Entonces, les decía antes que se ve que este tensor es simétrico, y me gustaría probar ahora que tiene divergencia nula desde este approach de teoría cinética, y lo que hay que hacer es considerar la ecuación de Boltzmann para el caso de la relatividad general. La ecuación de Boltzmann es esto que está acá, fíjense que tiene como protagonista a la función de distribución, y la estoy derivando con mi derivada covariante, es decir, con el operador de Ui que hace de veces de derivada covariante en el espacio de fases, y esta proyección que hago con los momentos, o que tiene la ecuación de Boltzmann con los momentos, se puede entender físicamente como una derivada direccional. Ahora, del lado derecho de la ecuación de Boltzmann tengo una integral de colisiones que habla sobre la física de las colisiones que tienen las partículas de mi base. En particular, esta integral de colisiones, cuando la integramos en un elemento de volumen, cuando la integro tanto en posiciones como en momentos, se anula. Entonces, integrando la ecuación de Boltzmann del lado izquierdo, y en particular multiplicado también por un momento adicional, se puede probar que el tensor de energía de momentos definido de esta forma tiene divergencia luna. Y con eso, entonces, tenemos lo necesario para poder hablar correctamente, no correctamente, pero para poder entender de dónde proviene en las simetrías o las propiedades del lado derecho de la ecuación de Einstein desde una perspectiva cinética. Entonces, simplemente a modo de resumen y para recapitular, del lado izquierdo, primero, la ecuación de Einstein trata de proponer una equivalencia entre geometría y materia. Del lado izquierdo tengo un tensor que tiene información sobre la curvatura del espacio-tiempo, el tensor de Einstein que es simétrico y tiene divergencia nula. Del lado derecho tengo el tensor de energía a momentos para un fluido o para un gas, que en particular tiene las mismas propiedades que el tensor de Einstein, de manera tal que esta relación es consistente. Y respecto a la geometría, cuando hablo del espacio-tiempo, ahí tengo definidos tensores con una derivada covariante y además los difeomorfismos que tengo de este lado cierran frente a un corchete de lío. Ahora, si quiero entender al tensor de energía a momentos como una cantidad que viene de un espacio de fases, me tengo que crear un espacio de fases con el doble de dimensión del espacio que tenía de este lado, tengo que definir tensores en ese espacio, la manera de coidentizar los tensores es con el operador de Ljubil, de hecho, el operador de Ljubil es el operador que necesito para construirme la ecuación de Boltzmann y, en particular, integrando la función de distribución, me puedo definir el tensor de energía a momentos y, además, con el operador de Ljubil puedo definirme la ecuación de Boltzmann y si le integro, puedo conseguir que el tensor de energía a momentos tiene divergencia nula. Entonces, de esta forma uno puede obtener un tensor de energía a momentos sin utilizar un principio variacional. No estoy pensando que este tensor proviene de un principio variacional, sino que viene exclusivamente de una descripción cinética para un fluido o un gas. Entonces, en este momento, esto simplemente fue un repaso en el contexto de la geometría de la relatividad general y ahora me gustaría contarles en dos diapositivas únicamente algunos lineamientos generales de la teoría de cuerdas para poder motivar una geometría diferente y poder hacer esta analogía para otra geometría. Entonces, voy a pasar a hablar de teoría de cuerdas y en particular cuando hablamos de teoría de cuerdas hablamos de una propuesta que reemplaza las partículas por filamentos unidimensionales. Entonces, en principio hasta recién yo venía hablando de un espacio-tiempo de cuatro dimensiones y un espacio-fasis de ocho dimensiones de todas formas hice énfasis que esas dimensiones podrían ser arbitrarias y en particular la teoría de cuerdas se tiene que definir en una dimensión cuyo valor es crítico en caso de que yo quiera cuantizar la teoría de cuerdas. Eso significa que de forma clásica las cuerdas pueden vivir en un espacio-tiempo de dimensión arbitraria pero si yo quiero cuantizar la teoría y preservar las simetrías a nivel cuántico de la teoría tengo que empezar en un valor particular y que no es de igual a cuatro si considero por ejemplo que existe bueno no quiero entrar mucho en detalle pero no es de igual a cuatro supongo que tendrán en mente el número de igual a diez y ese es el caso en el que la cuerda tenga además su persimetría. Entonces en forma general la teoría de cuerdas tiene una torre infinita de estados y cada modo de oscilación de la cuerda representa un conjunto de partículas en particular cuanto más alto sea el modo de oscilación más alta es la masa de las partículas y en este trabajo mi idea va a ser tratar de diseñar o explicarles acerca de una geometría que va a ser una geometría para partículas pero va a considerar más campos además de el tensor métrico y esos campos van a provenir de estos modos no masivos de la cuerda en particular como recién les espoilé uno de los campos del sector no masivo del conjunto de partículas que tengo en la oscilación no masiva de las cuerdas es un tensor métrico como tenía en el caso de recién de la teoría general pero además me van a aparecer dos campos adicionales en la descripción mínima que les voy a dar hoy entonces simplemente a modo de comentario la teoría de cuerdas se puede estudiar de forma perturbativa pero si miramos la teoría desde muy lejos no veo la estructura de la cuerda y veo una teoría de partículas que recibe el nombre generalmente de supergravedad o sea el límite de bajas energías de la teoría de cuerdas recibe este nombre el nombre de supergravedad entonces las cuerdas en particular tienen la propiedad de que pueden enrollarse y por culpa de eso aparece una simetría que no es propia de las partículas ninguna teoría de partículas tiene una simetría asociada al enrollamiento de las cuerdas y esa simetría está relacionada con este grupo que está acá que es el grupo ortogonal con esta asignatura que no voy a hablar mucho de este grupo pero lo importante es que me gustaría inventar o no inventar sino describirles una geometría diferente a la geometría rimaniana que se conoce como geometría doble que lo que busca es poner de manifiesto este grupo es decir busca manifestar una simetría exacta de la teoría de cuerdas como les decía al principio lo que voy a voy a seguir tratando con una teoría de partículas voy a seguir teniendo esta cantidad como tenía antes el tensor métrico pero como de las excitaciones no masivas de las cuerdas del modo no masivo además provienen estas dos partículas voy a armar una geometría que tenga en cuenta estos tres campos dos tensores con dos índices y un campo escalar y en particular para poder diseñar la geometría adecuada a este grupo que pueda manifestar este grupo antes de hablar del espacio de fases necesito duplicar el número de coordenadas del espacio-tiempo es decir si nosotros pensamos que estos campos viven en cuatro dimensiones ahora la formulación de geometría doble que vengo a proponerles va a estar formulada en un espacio-tiempo de ocho dimensiones pero esto no tiene nada que ver con el parámetro crítico que es la dimensión en una teoría de cuerdas solamente estas coordenadas adicionales que estoy agregando lo que buscan es poder manifestar este grupo como simetría de la teoría es decir de alguna manera voy a plantear un espacio de ocho dimensiones pero la física de interés pasa en cuatro dimensiones que es algo parecido a lo que pasa en el espacio de fases uno se ve obligado a duplicar el número de dimensiones pero la física de mi fluido es una física en cuatro dimensiones de vuelta a todo lo que dije se puede generalizar a dimensión arbitraria así que si esto lo tengo en D dimensiones esto lo voy a tener en dos D dimensiones y a nivel de nombres este campo recibe un nombre de métrica generalizada porque agrupa tanto a un tensor métrico como a esto que está acá que es una dos forma entonces a esto lo llamo métrica generalizada y como en el espectro no masivo de las cuerdas hay un escalar también voy a considerar un escalar dentro de la geometría doble pero algo importante para resaltar en este punto es que estos campos los voy a considerar mis campos fundamentales para describir las curvaturas de la geometría de esta geometría doble es decir a estos dos campos por lo menos a este dilatón que está acá no lo voy a pensar como un campo de materia sino que lo voy a pensar como algo que es propio de la geometría algo que va a estar representado en el lado izquierdo de la ecuación de Einstein para esta geometría entonces en particular siempre que hable de la geometría doble voy a empezar a hablar de cantidades generalizadas y por eso esta es la métrica generalizada y este es el dilatón generalizado entonces para describir en más detalle la geometría doble bueno primero de vuelta vuelvo a partículas voy a estar considerando siempre una teoría de partículas relacionada con el límite de bajas energías de las cuerdas pero es una teoría de partículas y esta teoría va a estar definida en una geometría con un espacio tiempo duplicado en particular no va a ser una variedad en espacio doble uso estas coordenadas x y x tilde y las englobo directamente en una mayúscula para no estar sobrecargando mucho la notación y en la geometría doble voy a tener igual que antes escalares y tensores generalizados así que como les decía tengo la métrica y tengo el dilatón generalizados y estos campos son constituyentes o me voy a poder fabricar tensores de curvatura y escalares de curvatura generalizados es decir un Ricci generalizado y un escalar de curvatura generalizado y estas cantidades ahora dependen tanto de la métrica como del escalar que yo tengo acá en ese sentido este escalar forma parte de la geometría como les decía antes y acá pasa lo mismo que pasaba en el caso de la relatividad general voy a querer preservar el carácter de tensor generalizado con una derivada covariante y lo interesante que tiene esta geometría es que la conexión en este caso no queda completamente determinada no voy a ser muy técnico en esta parte pero hay una parte de la conexión que sí queda determinada y hay otra parte que no queda determinada y por eso en esta geometría uno se puede fabricar el tensor de Ricci y el escalar de Ricci es decir el tensor de curvatura generalizado y el escalar de curvatura generalizado para esta geometría pero no me voy a poder definir por ejemplo un Riemann en esta geometría no va a quedar determinado y la razón es que no tengo suficientes relaciones de compatibilidad para determinar completamente la conexión entonces para hablar un poquito sobre difeomorfismos en esta geometría doble voy a tener difeomorfismos generalizados infinitesimales y la clausura o el cierre del álgebra de estos difeomorfismos va a estar dado por un corchete diferente no va a ser el corchete del I sino que es este C corchete donde la C viene de curante ahora esta clausura que tiene la geometría doble o los difeomorfismos generalizados de la geometría doble es una relación de consistencia muy importante y además igual que antes me voy a poder construir un tensor de Einstein generalizado para esta geometría y este tensor de Einstein es simétrico y tiene divergencia nula igual que pasaba antes ahora lo que les acabo de describir es el análogo a relatividad general pero para la geometría doble y en particular lo que les describí es el lado izquierdo de lo que tenía antes o de si quieren del espacio-tiempo doble ya que les describí tensores generalizados una derivada covariante y un C corchete y en particular esto es algo que estaba en la literatura que nosotros conocíamos con Nahuel antes de hacer este trabajo y en particular en la literatura también existía una ecuación de Einstein generalizada pero este tensor de energía en momentos había sido construido desde un principio variacional y como nosotros estamos interesados a largo plazo en hablar de cosmología en este aspecto entonces queríamos recuperar el tensor de energía en momentos generalizado desde un approach de telecinética entonces lo que propusimos es o lo que nos preguntamos en realidad es si podemos proponer tensores generalizados en un espacio de fases doble ahora piensen que este espacio de fases tiene el doble del doble de coordenadas que tenía el espacio-tiempo original ahora nos preguntamos si existe un operador del UBI generalizado y nos preguntamos si como acá las clausuras de los dicomorfismos generalizados se dan con un C corchete nos preguntamos si acá pasaría lo mismo si también la clausura estaría dada por medio de un C corchete entonces las respuestas las dimos en este trabajo y lo que concluimos básicamente que las preguntas anteriores tienen respuesta positiva y les voy a contar cómo sería cómo dimos esa respuesta primero el espacio de fases entonces doble duplica tanto coordenadas como momentos y definimos tensores y escalares del espacio de fases doble con un operador de Ljubil apropiado que tenga en cuenta también derivadas de los momentos que este momento recuerden que es el momento duplicado tiene información sobre este IPT así que nos definimos un operador de Ljubil y en particular ese operador de Ljubil es consistente con las transformaciones de difromorfismo generalizadas del espacio de fases que también reciben contribuciones de derivada P y cierran frente del C corchete para los que trabajen y para las que trabajan en este tema existe esta relación que en este caso no voy a hablar pero existe un strong constraint para las derivadas P ahora la combinación del tensor de energía momento generalizado tenía estas propiedades que están acá y nosotros lo que quisimos es obtenerlas desde la formulación cinética doble entonces lo que hicimos fue proponer una función de distribución igual que antes pero generalizada es decir que dependa de todas las coordenadas de mi espacio de fases doble y propusimos un tensor de energía momento con esta característica con esta pinta donde ahora fíjense que se puede ver este es el elemento de volumen para el espacio de momentos generalizados y fíjense que el diatón actúa verdaderamente o está presente en la geometría de este espacio de fases doble y en particular cuando quisimos diseñar la ecuación de Boltzmann generalizada nos encontramos que necesitábamos más que el operador del U-Bill para poder construir la ecuación de forma consistente y justamente aparece una contribución del diatón que era este escalar que tengo en esta geometría doble entonces diseñamos una ecuación de Boltzmann generalizada consistente propusimos una integral de colisiones también tal que la integral de esto sea cero y integral en el volumen del espacio de fases doble y finalmente pudimos mostrar que la divergencia del tensor de energía de momentos es nula y por lo tanto pudimos mostrar en este trabajo que este esquema que teníamos en mente era compatible o sea que realmente hay una analogía entre el lado izquierdo de la ecuación de Einstein de la geometría doble con lo que nosotros intuimos primeramente de todas formas después de hacer este trabajo nos quedaron un montón de interrogantes y para cerrar esta charla les voy a contar alguna de ellas para que sepan más o menos por dónde van nuestros intereses en el mediano y largo plazo entonces como les traté de decir previamente cuando uno tiene una función de distribución explícita uno se puede construir el tensor de energía de momentos explícito y esto lo podríamos hacer para el caso de la geometría doble así que necesitamos o nos gustaría obtener una función explícita de distribución generalizada que nos permita acceder a un fluido perfecto generalizado además las colisiones y los otros momentos en la función de distribución generalizada nos permitiría acceder a una termodinámica yo esto no lo discutí en esta charla pero así como el primer momento de la función de distribución es una corriente de partículas que tiene asociada la ecuación de continuidad para el fluido existe otro momento en la función de distribución que está relacionado con un vector de entropía entonces desde teoría cinética uno puede construir consistentemente una termodinámica y en particular en este caso una termodinámica generalizada generalizada todas las palabras generalizadas acá hacen referencia a que esta geometría es una geometría para partículas pero que tiene información sobre teoría de cuerdas que por lo menos busca manifestar este grupo que les contaba antes sobre la simetría que tienen las cuerdas entonces en particular si pudiésemos tener bajo control el fluido perfecto generalizado y la termodinámica generalizada podríamos acceder de alguna forma a una especie de cosmología generalizada algún tipo de cosmología para partículas pero que tenga información sobre en algún aspecto sobre la teoría de cuerdas entonces bueno esto es lo que me propuse yo para esta charla espero que les haya gustado y les agradezco mucho por el tiempo que se tomaron en estos minutos muchas gracias bueno genial Eric gracias por la charla ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a la parte de preguntas y comentarios así que yo por acá despido a la gente que nos estuvo siguiendo por YouTube y los invito a un nuevo coloquio del instituto del IASP dentro de 15 días les va a llegar el aviso y bueno nos despedimos y entonces nosotros nos quedamos con la sección de preguntas gracias y y y y y y